Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Ustedes ya me han visto varias veces con este outfit, con este look Pero es que estoy grabando las intros y las autos de estos episodios de Depurando La semana pasada estuvimos haciendo dos gavetitas en donde estábamos revisando las paletas con las que me quedaba, con las que donaba o con las que tiraba Así que el día de hoy vamos a estar haciendo las otras dos gavetitas de paletas que me hacen falta Vamos a estar revisando aquí juntos qué paletas me voy a quedar, qué paletas voy a tirar, qué paletas voy a donar Qué paletas son iguales o qué paletas ya tengo colores similares Eso lo vamos a estar viendo el día de hoy Ya estoy un poquito triste porque ya casi vamos a estar terminando con esta serie Pero lo bueno de esto es que ya cuando terminemos aquí les puedo hacer mi colección de maquillaje actualizado Así que sin más nada que hablar chicos, como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claros, vamos a comenzar Vamos ahora con esta siguiente gaveta Estas últimas dos gavetas sí que tengo paletas chicos, OMG Así que vamos a empezar Leí todos los comentarios en el video anterior de depuración de mis paletas Vi muchos comentarios en donde me dijeron muchísimo que estaba repitiendo mucho la palabra paleta La verdad discúlpenme, no lo hago con intención Simplemente tengo demasiadas muletillas Así que por eso lo decía cada rato Pero voy a tratar de no decirlo en esta ocasión, ¿ok? Entonces tenemos por aquí esta que es de Wet n Wild Y esta es la WN... Creo que es 9W, si no me equivoco Creo que sí Y esta es la paleta que tuvo mucha controversia Porque dijeron que se parecía muchísimo a la de James Charles Cosa que sí se parecen mucho Pero no son exactamente iguales Yo pudiese decir que más que una copia, copia sería como una paleta Duke Esta la voy a estar dejando porque a mí me gustan mucho las paletas de Wet n Wild Y siento que este me va a servir para cualquier otra ocasión Por las tonalidades que tiene Y aparte tengo dos de estas Pero no he tenido la oportunidad de hacer sorteos Entonces tengo la otra que voy a estar guardando Así que esta la voy a estar dejando Tenemos por acá este que es una paleta de iluminadores Chicos, no sé, pero me cuesta mucho no mencionar la palabra paleta Así que discúlpenme si lo llego a mencionar muchísimo No lo hago con intención nuevamente Pero de verdad me cuesta Este como pueden ver es de iluminadores Y trae cuatro Sinceramente el único iluminador que me gusta es este Y este yo ya lo tengo individual Porque es hermosísimo Ustedes saben que a mí me gustan todos los tonos de iluminadores que sean doraditos No sé qué tanto lo puedan ver ahí Pero lo que son con colores, con subtonos que sí rosaditos Y eso, no soy tan fan Entonces siento que otra personita le pudiese sacar mejor uso Así que esta la voy a pasar a donar Seguimos por acá con esta de Colourpop Esta al igual que las otras que les he mostrado anteriormente Que son de colores, que si el azul, que si el naranja, que si el rosado Son paletas que voy a estar dejando Por lo que les dije que me agrada que los colores que trae Son del tono que es el empaque Entonces este lo voy a estar pasando a dejar Seguimos por acá y esta también es de Colourpop Esta es la Beauty by Colourpop Y esta se ve algo así Puedes decirles que estos tonos ya los hemos visto en otras paletas Pero algo que me gusta de las paletas de Colourpop es que son súper compactas Y las voy a llevar contigo para todos lados A pesar de que estos tonos a lo mejor los tengo en otras Creo que lo voy a estar dejando por los momentos Porque algo que me gusta de Colourpop es que ellos siempre incluyen estos tipos de sombra Que esos tipos de sombra, literal, te lo pones en la almendra del ojo Y le da ese pop espectacular al ojo Así que por ahora lo voy a estar dejando Tenemos por acá este que es de Morphe Y este se ve algo así OMG Ustedes pueden ver que yo esta ni siquiera la he utilizado OMG, ni siquiera tenía idea de que tenía esto No sé qué hacer con esto No sé si se dieron cuenta que en las gavetitas anteriores La mayoría de las paletitas de Morphe las estuve donando Por la razón de que me quiero quedar con las que en realidad Siento que voy a utilizar por lo menos la de Jacqueline Hill La de James Charles Pero esta está totalmente nuevecita Literal Siento que ni siquiera la he utilizado ¿Saben qué? Siento que estos tonalidades los encuentro en otro Así que lo voy a estar pasando a donar también Tenemos por acá ahora esta de Huda Beauty Esta siento que la voy a dejar Nuevamente son tonalidades que obviamente lo encuentro en otra Pero esta me recuerda mucho a cuando entré al PR de Huda Beauty Así que tiene mucho sentimiento para mí Entonces la quiero dejar a pesar de que sé que esos tonos Los puedo encontrar en otros lados Seguimos por acá con esta de Colourpop Esta es la Whatever Esta sí siento que la voy a pasar a donar Siento que otra personita le puede hacer mejor uso Y aparte son tonos que en definitivo lo tengo en otra paleta Seguimos por acá y tenemos por acá esta de Profusion Que es la Sienes Esta la compré cuando Profusion de repente fue un boom nuevamente Son tonalidades muy hermosas Esta la voy a estar dejando A pesar de que son tonos que tengo Pero este me sirve para cualquier otro video Como les he dicho anteriormente A veces estas paletas que son económicas Me sirven para hacer Versus, Dupe Entonces esta la voy a estar dejando Seguimos por acá y tengo esta de Carly by Belle Y este es en colaboración con Anastasia Beverly Hills El empaque me encanta, es espectacular Por alguna razón cuando yo lo vi la primera vez Yo pensé que esto era como cristalitos de verdad Se ve tan real Que oh my god me encantó A mí me gustó mucho esta paleta Siento que puedes hacerte el look bien natural Y darle un poquito de pop a tu look Pero no siento que sería una de esas paletas Que yo les recomendaría a ustedes como tal Es buena, sí Pero no sé, los tonos No sé No son de mis favoritas Pero como les dije las paletas de Anastasia Voy a tratar de guardarlas Para poder tener la colección Y bueno, nuevamente Si hay una paleta que tenga su dupe Puedo hacerles un video Y aparte esta me la estuve enviando Ulta Entonces también tiene mucho significado para mí Porque fue cuando trabajé en la campaña con Ulta Así que esta la voy a estar dejando Seguimos por acá con otra de Anastasia Beverly Hills Y esta es con Amresi Esta OMG Miren esos tonos chicos Esta me encanta Obviamente son colores que están en otros lados Pero esta tonalidad es hermosa chicos Aunque ahí, miren Ustedes lo ven como una escarchita normal Pero tú colocas esa sombra en tu lagrimal Y es como que wow Tiene tonalidades muy lindas La verdad que sí Y bueno Esta nuevamente es de Anastasia Así que lo voy a estar dejando Seguimos por acá con esta Que es de Kylie Jenner Y esta es la Spitting Pretty Creo que esta fue de una colección De su cumpleaños Si no me equivoco Creo que sí Esta honestamente me encantó Porque como pueden ver Tiene tonalidades bastante nude Pero luego también tiene tonalidades como fucsias Con la cual puedes jugar un poco con ella Esta por ahora lo voy a estar dejando Porque bueno chicos Esta fue una de las primeras paletas de Kylie Que yo compré Y oh my god Me dolió mucho Porque me costó caro Y la quiero dejar Simplemente por la razón De que podemos hacer comparativos Nuevamente como les dije Así que por ahora lo voy a estar dejando Seguimos por acá con esta de Colourpop Y esta se llama All That Esta la sacaron Creo que el 14 de Febrero Para San Valentín Y esta se ve algo así Estos tonos Me gustan Pero no siento que son de mis favoritos Son muy 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 rosaditos No sé A mí por lo general No me gusta hacerme como look neutros rosaditos No sé si me explico Me gusta más hacerme look que sean neutros Tirando más a lo naranja Esta siento que va a ser una paletita Que voy a pasar a donar Seguimos por acá Y por supuesto Esta es mi paleta Y esta obviamente No la voy a pasar a donar Esta por supuesto Me la voy a quedar Y aparte de que es Mi paleta Siento que ustedes pueden ver Que me refleja a mí Porque son tonos Que disfruto mucho Y justamente les estaba diciendo Yo soy más De lo neutro A lo naranja Y como pueden ver Aquí están Estos tonos cafecito Tirando más a lo naranja Esta me encanta Así que esta la voy a estar dejando Por supuesto Esta como pueden ver Es de Bisú Esta se ve algo así Les puedo decir que Bisú hace unas paletas Excelentes chicos Me encanta como trabaja Son súper pigmentadas Son súper fáciles de difuminar Yo lo único que Sí como que le diría A Bisú Es que Como que sacara paletas Como un poquito más A lo 2020 No sé si me explico Que sea un poquito más moderna Que tenga como más tonos No sé si me explico Eso es lo único que yo le diría A Bisú Pero no sé si también Obviamente ellos hacen Productos muy económicos Entonces por eso es que sacan Este tipo de paletas Pero este por supuesto Me lo va a estar quedando Porque como tal No tengo más paletas de Bisú Así que este me lo va a estar quedando Seguimos por acá Y esta es De la colección De villanos En colaboración con Funko Estos son De colección Este es De iluminadores Si no me equivoco Creo que me gustaron bastante No me acuerdo Miren que bello Esta es Vieron que siempre Me voy por tonalidades doraditas Estos Los voy a estar dejando Por lo que son de colección Y son súper lindos Porque son de la colección De Disney Dejen abro este Para que lo vean Y este es De rubores Entonces Este lo quiero como Que poner en algún lugar Por lo menos en mi vanity Tengo el dorado Que es la paleta de sombras Y se ve súper bonita Ahí Entonces este lo voy a estar pasando A dejar Tengo este kit Que me vino En una cajita misteriosa De Beauty Creation Y este es En polvito Me recordó Mucho cuando Empezaba a maquillarme Que yo me maquillaba Las cejas Con polvitos De MAC Pero obviamente Hoy en día Se están utilizando Más que si los lápices Que si las pomadas Y personalmente Me gustan más Ahora las pomadas O los lápices Así que este lo voy a pasar A donar Otra personita Obviamente le va a dar Un mejor uso Seguimos Por acá Con esta otra Que esta es De Huda Beauty Y esta fue la segunda paleta Que ellos me estuvieron enviando Cuando entré al PR Y mírenlo Es muy bonito Las tonalidades Nuevamente Son tonalidades Nude ¿Se acuerdan que les dije Que no soy muy amante De nude A lo rosado? Ya estuve donando La paleta de Colourpop Que tiene tonalidades Parecidas a esta Y aparte Esta tiene sombras Que son como Bien diferentes No sé No sé si pueden ver Este doradito Que es una sombra Como que Mix Como mezclada No sé Que son estas Que están aquí Entonces Tiene sombras diferentes Que por los momentos No lo he visto en otras Entonces esta lo voy a pasar A dejar Tengo esta Que es la Tartaless Como pueden ver Es bien nude Esta la voy a dejar A pesar de que son tonos Que ya tengo Si no me equivoco Creo que esta es la única Paleta de Tart Que yo tengo Y esta la compré yo Con mi dinerito Entonces la quiero dejar Porque como les he dicho Durante estos videitos De depuración Esto me sirve Para hacer dupes Entonces La voy a estar dejando Por ahora Tengo por acá esta Que es de BH Cosmetics Si no me equivoco Ellos me la estuvieron enviando Ya hace tiempito Cuando empecé a hacer YouTube Nuevamente Pueden ver que son Tonos bien nude Esto obviamente Lo puedo encontrar En otra paleta también Así que esta sí Voy a pasar a donarla Por acá tengo Esta otra De Morphe Y esta se ve Algo así OMG Miren Esos tonos Súper llamativos Esta la voy a estar Dejando Por los momentos A un lado Por la razón De que quiero ver La paleta De James Charles Para ver si tienen Tonalidades similares Si tienen tonalidades similares Esta la voy a estar Donando Así que por los momentos Lo voy a estar dejando Aquí a un ladito Tenemos por acá Esta de BH Cosmetics Esta ellos también La estuvieron enviando Como pueden ver Esta nuevecita No la utilicé Porque si no me equivoco Creo que ya lo tenía Y nunca la utilicé Pero lo dejé aquí Por la razón De que esta sombra Me vino partida Como pueden ver La paleta está como sucia Por esta Entonces Como esta yo ya la tengo La voy a estar pasando A donar A pesar de que esta sí Entonces Vamos a ponerlo En la cajita de donación Seguimos por acá Y tenemos estas Que son de Jack on Hill Con Morphe No me acuerdo Si en el video anterior Dejen ver Ya saqué estas Porque me acuerdo Que ellos me la estuvieron Enviando dos veces Las primeras paletas Tuvo una controversia De que no difuminaban bien Que eran muy polvosas Y bla 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 Entonces como que Ellos reformularon Entonces la volvieron a enviar Entonces creo que La tengo repetida Déjenme y reviso rapidito Ok ya revisé No No están repetidas Porque eran cuatro Cuando ellas lo enviaron Y estas son las tonalidades neutras Así que lo voy a pasar A dejar arriba nuevamente Y esta es la morada Lo sé Porque los puntitos son morados Y se ve algo así Estas sí las voy a estar dejando Estas dos paletas Siento que tienen tonalidades diferentes Así que esta lo voy a estar dejando Y aparte esta ya no la tengo repetida Porque una de las moradas Se lo regalé a la mamá de Peter Tenemos por acá esta Que es la azulita Y esta sí No me encantó tanto Esta de verdad Sí que No me gustó tanto Los tonos No son de mis tonos Casi nunca me gusta maquillarme Los ojos verdes Siento que No va conmigo Así que este lo voy a pasar A donar Tenemos por acá Estas que ya ni siquiera Me acordaba de ellos De la marca J-Cat Que fue Que las compré ya Hace tiempito Estos como pueden ver Pues obviamente son tonalidades Que ya hemos visto Vamos a ver Esta otra Para ver Y esta se ve algo así Así que siento que Otra personita Le puede sacar mejor uso A estas dos Así que lo voy a pasar a donar Y como pueden ver Ya terminamos Con esta primera gavetita Ya para terminar Con la depuración De paletas Este es el último Caboncito Vamos a ver Que es lo que tenemos Por acá Tenemos esta Que es la de Dream Palette De Sigma Con Beauty Birth A mi me encantó Si pueden ver Estas sombras Son tonalidades Que son más A lo neutro Este lado Tiene sombras más A lo llamativo Y me encanta Y algo que me gustó mucho Son los iluminadores Los dos me encantaron En especial Este que se llama Libra Que por cierto Yo soy Libra Del signo Libra Y me encantó De verdad Es muy muy bonito Así que este lo voy a pasar a dejar Seguimos por acá Con este Y este Es el Blush Bar Este me lo gané yo En Benefit Y este lo voy a dejar Porque vienen Todos estos colores En esta paletita Entonces es algo Que es muy útil Por lo menos Cuando uno viaja Porque tenemos Rubores Y bronceadores Entonces este Lo voy a estar dejando Tenemos por acá Esta que es De Colourpop Para Disney también Y esta es la La Minful Masquerade ¿Qué les puedo decir? Siento que no fue Una de mis favoritas De Disney No sé Porque siento que no puede Jugar mucho con ella Y volvemos nuevamente A lo mismo De que Tiene tonalidades neutras Pero más A lo rosado Entonces no soy tan fan Así que lo voy a estar Pasando a donar Seguimos por acá Con esta otra De Wet n Wild Y esta es La WN No entiendo mucho Los números Pero bueno O la letra Esta Como pueden ver Tiene solamente Sombras metálicas Esto honestamente No le puede sacar Mucho provecho Al menos que Seas una maquilladora Puedas llevarte La paleta Esta Para jugar Con la almendra De los ojos De las personas Sería buenísimo Me gusta que las paletas Tengan tonalidades mates Pero como tal A mí me gusta Cuando unas paletas Son más completas ¿Me entienden? O sea Como que No tengo que estar Buscando otra paleta O utilizando dos paletas Para recrear un look Voy a pasar a donarlo A lo mejor Otra persona Si le va a sacar Un buen uso A lo mejor Esa persona Va a ser una maquilladora Profesional Y le puede servir Así que lo voy a estar donando Seguimos por acá Y esta es De Frozen 2 Con Colourpop Esta se ve Algo así Los tonos Nuevamente No muy De mis favoritos Así que Lo voy a pasar A donar Aparte siento que Ya estos Están en otras paletitas Tenemos por acá Esta que es de Elf Y esta es La 18 Heat Wonders Y que les puedo decir No es una paleta Que tú digas Oh my god Puedo hacer mucho look Con ella En realidad No Lo voy a dejar Por la razón De que le puedo sacar Un uso Después En cualquier otro video Así que por los momentos Lo voy a dejar Seguimos por acá Y tenemos este Blot Sugar De Jeffree Star Yo no sé Qué pensar de verdad De las paletas De Jeffree Star Sé que Todos tenemos Opiniones Totalmente diferentes Todos Tenemos gustos Totalmente diferentes Me gustan mucho Las tonalidades Son muy muy lindas Yo no siento Que fue la mejor paleta Que yo he usado En el mundo No lo siento así Pero la voy a pasar A dejar Primero porque Me costó demasiado caro Y segundo porque Pudiésemos decir Que es de colección Entonces por ahora Lo voy a estar dejando Tenemos por acá Esta hermosura Oh my god Es demasiado bello Los colores No FIFA conmigo No me encantan Los tonos Me esperaba algo Totalmente diferente Cuando yo lo vi Pero nuevamente Volvemos a que Es una paletita De colección Y aparte Me costó Un poquito caro Y aparte Está muy lindo El empaque Eso sí Me encantó Pero los tonos No tanto Así que por los momentos Pues lo voy a dejar Por la razón De que Bueno Está muy bonito Y bueno Es una paleta De colección Tenemos por acá Esta otra Que es de The Bomb Y esta se llama Meet My Trimoti Y esta se ve Algo así Como pueden ver Esta no la he utilizado Chicos Y por lo menos Este tipo de paletitas Llevártelo contigo De viaje Son excelentes Y aparte Miren el mega espejo Y tiene tonalidades Bien neutras Que siento que Le puede sacar provecho Y siento que Es perfecto para viajar Entonces En esta ocasión Lo voy a estar dejando Seguimos por acá Con esta de Colourpop Y esta es la California Love Los tonos Oh my god Son muy lindos Son muy nude Me gustan mucho Esta por cierto No me la estuvieron enviando Yo la estuve comprando Creo que porque Les hice un video Dupe Si no me equivoco Un video dupe Entonces Lo voy a donar Porque Bueno Volvemos nuevamente A tonalidades Super nude Que obviamente Ya tengo Entonces Voy a pasar a donarlo Tenemos por aquí Hola chola Y este es De Becky G Con Colourpop Este como pueden ver Tiene solamente Tonalidades Mates Y los tonos Son lindos También Obviamente Ya los tengo Me gustaría Donarlo Pero también siento Que esta es como Una paleta Más que todo De colección Si ustedes han visto Mis videos En Instagram Mis lives Han visto que tengo Todavía guardada La caja De esta colección Por la que Es muy linda Entonces Lo voy a dejar Por ahora Seguimos por acá Con esta Que es de Wet n Wild Y esta se ve Algo así Esta si Siento que La voy a pasar A donar Por la simple razón De que ya dejé La paletota Grandota Y tiene tonalidades Muy parecidas Así que esta Siento que cualquier otra persona Le va a servir Más que a mí Seguimos por acá Y tenemos esta otra Que es de Bisous Las tonalidades de esta No son de mis favoritas No me encanta mucho Pero sé que a otra personita Le puede gustar estos tonos Así que voy a pasar A donarlo Estas son de Rimmel London Y como pueden ver Son sombras Que son Todas metálicas Entonces Estas las voy a pasar A donar Porque Ya les expliqué El por qué Cuando son Sombras metálicas Tenemos por acá Esta otra De Lillepons Con Tarr Esta ¿Qué les puedo decir chicos? No No FIFA conmigo Ustedes saben Que no me gustó mucho No tengo mucho Que decir Acerca de ella Aparte Siento que fue Una colección Como que Vamos a hacerla Por hacerlo Porque miren Ese empaque O sea No me encantó Así que lo voy a pasar A donar Tengo esta otra Que es De Too Faced Esta me la envió Ulta Cuando estuve trabajando Con ellos Esta es una colección De Navidad De Too Faced Esta también Lo voy a estar dejando Por ahora My God chicos Yo estaba buscando Esto como loca Y esto es de Becca Dice Be a lighter Esta es una paleta De iluminadores Creo Y rubores Y bronceadores Sí miren Esta no sé qué hace aquí Esta debería ir En otra gavetita Esta por supuesto Lo voy a estar dejando Porque la he estado buscando Y no tenía idea Donde estaban Y aparte son bronceadores Tenemos por acá Esta que es De Kylie Como pueden ver Pues son tonalidades neutras Tirando nuevamente A lo rosado Pero por alguna razón Esta me encantó Trabajó excelente Es súper Súper fácil De difuminar Esta también me la envió Ulta Y estuve haciendo Una propaganda Con esta Así que esta La voy a estar dejando Seguimos por acá Y tenemos La de James Charles Justamente La que le estaba diciendo Que quería Ver Este de James Charles Ya les dije Que lo iba a dejar Porque me encanta Los tonos que tiene Dejen ver algo Y bueno Poniendo aquí Estas dos ¿Qué creen ustedes? Creo que sí Se parece mucho Lo que tenemos aquí Lo podemos encontrar aquí Así que voy a quedarme Con la de James Charles Y esta que es la de Morphe Que les dije Que no sabía Que iba a ser todavía Hasta que viera La de James Charles Esta lo va a pasar A donar Seguimos por acá Y tenemos esta De Juvia's Place Y si no me equivoco Esta es La única paleta Que yo tengo De ellos Y esta La estuve comprando En Ulta Para hacerles un videito Y tienen tonalidades Bien neutras Así que por los momentos Esta lo voy a estar dejando Tengo por acá Este contour De Pop Beauty Y este se ve Algo así Estos tonos Me encantan Porque no sé Si ustedes pueden ver Que son bien fríos Y yo soy de las Que me gustan más Los tonos fríos Así que este Por los momentos Lo voy a estar dejando Tengo por acá Este glow De Rude Y esto No me encanta Son iluminadores Y todos tienen subtono Este tiene como Un subtono verdecito Miren Ven Es como un subtono Verdecito Este como Un moradito O azulito No sé No me encanta Así que lo voy a pasar A donar Esta es una paleta De iluminadores De BH Cosmetics Estos iluminadores No fueron de mis favoritos No me gustaron mucho Como que tienen mucho pigmento Y no tienen Lo que busco De un iluminador Así que voy a pasar A donar esto Al igual que este También lo voy a pasar A donar Porque miren Oh my god Ni sabía que estaba partido Creo que este me vino Así partido Y yo traté de arreglarlo Y lo había dejado Porque vi que tenía Como iluminadores De diferentes colores Y dije Esto me podría servir Para Halloween O algo así Pero ya tengo Una paletita Que es de beca De iluminadores De colores Y por último Y por último Tenemos este Que nuevamente También son iluminadores De colores Así que este también Lo voy a pasar A donar Y bueno chicos Como pueden ver Ya terminamos Con esta gavetita Y bueno chicos Hasta aquí el videito Del día de hoy Hasta aquí el episodio De depurando De limpiando Mi maquillaje Espero que estén disfrutando Estos tipos de videos Así como yo disfruto Hacerlos para ustedes Así que los espero Aquí la próxima semana Con otro episodio De depuración De mi maquillaje Como siempre chicos Les recuerdo Que se suscriban Al canal El botoncito Que está allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y también en mi canal De vlogs Donde estoy subiendo vlogs Todos los días Así que los espero por allá Les mando un beso Gigante A donde quiera que estén Y nos vemos Estaba viendo En el próximo video Chau